¡Aquí está la Marela Azul! ¡Aquí está la Marela Azul! ...porque consideramos que es un tema político, es un tema de represión de la acción sindical y por lo tanto queríamos reivindicar, aportar nosotros contenidos. No hemos venido aquí a ser interrogados, hemos venido a explicar, contextualizar y aportar contenidos porque se trata de una acción legítima. En este sentido, los delitos todavía no se han perfilado porque estamos en un momento muy prematuro de este asunto judicial. Veremos las medidas que vaya tomando en los próximos días el juzgado. Lo que sí que tenemos claro es que una vez Telefónica ha retirado la denuncia, se trata de la Fiscalía la que está impulsando este procedimiento. Y lo que está claro es que Telefónica tenía en su mano acabar esta acción de protesta simbólica, provisional y ha alargado durante todos estos días la estancia en el mobile. Esta estancia en el mobile se ha hecho con mucho esfuerzo por parte de los trabajadores que querían volver a sus casas. A nadie le ha sido agradable estar ahí durante tantos días. Ha sido un sacrificio y no solo por la estancia de ahí, sino porque se han tenido que tomar medidas de limpieza, habituallamiento. Ha sido un gran esfuerzo por su parte y que la Telefónica no haya actuado de una manera diligente y negociadora desde el primer momento y plantea ahora agravios y demás y nos aboque a una jurisdicción penal, evidentemente es un fraude de ley y vamos a encendernos con todos los argumentos. Bueno, de momento las negociaciones están estancadas por culpa de Telefónica y las empresas que se levantaron el otro día de la mesa. No sabemos de qué forma, si de manera indefinida o volveremos de aquí a un tiempo, no se sabe todavía. Las asambleas tienen que decidirlo, pero que tengan claro que esto no acaba aquí porque lo que nos ofrecen no es lo que nosotros queremos. No llega ni a los mínimos que decía nuestra abogada para poder llenar la nevera o poder seguir viviendo con condiciones dignas. Quiero decir que el problema ahora actualmente no solo es que no han negociado con el comité de huelga que tenía legitimidad para hacerlo, sino que lo que se ha negociado en la mesa de comisiones obreras y UGT las contratas dicen que tienen problemas para cumplirlo, con lo cual esto está haciendo que estén cerrando muchas empresas y esto que ahora ha comenzado con esta huelga se va a complicar, se va a complicar porque muchas empresas no pueden aguantar con lo que Telefónica está pagando y esto va a hacer que muchísima gente deje de trabajar porque va a tener que cerrar porque no puede mantener, la única forma de mantenerse en las subcontratas y en los escalones siguientes es que tener la gente contratada a dos horas y a cuatro horas y por ahí no se va a pasar, por ahí no se va a pasar. ¡Si no gana uno, los dos gana todos! ¡Si no gana uno, los dos gana todos! ¡Si no! ¡Si no gana! ¡Si no gana uno, los dos gana todos! ¡Si no gana uno, los dos gana todos!